Hola! ¿Qué quieres decir, hola? Sí, hola. ¿Cómo vayas? ¿Cómo vayas? ¿Cómo vayas? ¿Cómo vayas? ¿Cómo vayas? Esto es así como el homozo tampoco, ¿y? Qué triste, fue de ser más sabios cuando nos adorábamos más Y hasta la golondrina emigró, presa guiando el final, que triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se piñen los colores de gris. Y hoy todo es soledad, y no sé si pueda verte después, si no sé, si de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Estoy presente, estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Y hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Todos dicen que estoy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 Eh...